Música Estamos aquí acompañándolos, diciéndoles además que sus luchas son nuestras luchas. Música ¿Puedo decir que la cultura es resistencia? La cultura siempre resiste. Música 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 Y nosotros invitamos a los que manejan el poder, no a que nos maten, no a que nos asesinen, no a que nos persigan, no a que nos señalen, no a que nos hagan salir huyendo del país. Música 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 Música